Hola amigos, bienvenidos a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. En este vídeo, amigos, la práctica que os comparto es una práctica ancestral, que el ser humano lleva haciendo desde miles de años atrás, pero que últimamente la hemos perdido, lamentablemente, y os la voy a recordar porque nos aporta muchísimos beneficios para nuestra salud. Pero justo antes de pasar a esta interesante práctica, os comento que si todavía no estáis suscritos, no olvidéis de hacerlo, de clicar sobre esta campanita y de señalar recibir todas las notificaciones para que así YouTube os notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no os lo perdáis. Amigos, los últimos tiempos no han sido fáciles para nadie. Hemos tenido que separarnos de amigos, de seres queridos, lo que han llamado distanciamiento social. Esto, entre otras muchas cosas, ha cambiado hábitos en nuestra vida, ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con los demás y hemos dejado de hacer algo imprescindible para nuestra buena salud, para nuestro bienestar, para el bienestar de nuestros seres queridos. Y esto, amigos, no es otra cosa que el abrazarnos. La sociedad ha dejado de darse abrazos. El abrazarse no es simplemente un gesto de amistad, un gesto de amor entre dos personas. Amigos, va muchísimo más allá. El abrazarnos consigue que nuestro cuerpo segregue ciertas hormonas imprescindibles para nuestro bienestar. Al dar o recibir un abrazo, amigos, estamos segregando oxitocina y serotonina. ¿Y de cuánto tiempo debería de ser un abrazo para poder dar tiempo a segregar estas hormonas? Bien, pues, un mínimo de 8 segundos sería, digamos, lo que la ciencia nos recomienda. Pero si lo alargamos hasta 20 segundos, estaremos garantizando una buena cantidad de estas hormonas. ¿Y de qué beneficios estamos hablando, amigos? Pues mirad, es una lista casi interminable. Es grandísima. Nos proporciona seguridad y confianza en uno mismo. Ayuda a reducir el enfado y la apatía. Nos relaja, nos calma las tensiones, equilibra el sistema nervioso, nos genera felicidad y mejora el estado de ánimo. Fortalece nuestras defensas, nuestro sistema inmune, ya que ayuda a incrementar la producción de glóbulos blancos. Incrementa nuestra autoestima. Importantísimo, disminuye la presión arterial. Puede ayudar a reducir el riesgo de padecer demencia. Importantísimo también, puede ayudar a rejuvenecer nuestro cuerpo, ya que se incrementa la cantidad de oxígeno en sangre. Esto es sabido por todos. Dar un abrazo ayuda a calmar el dolor. Y si no, preguntarle a un niño que se acaba de caer, se acaba de hacer daño, le damos un abrazo. ¿Verdad que le calma? Esto seguro que también lo sabemos todos, pero yo lo recuerdo. Darnos un abrazo con nuestra pareja, nos ayuda a aumentar el deseo. Y para terminar, amigos, algo realmente importantísimo. El tener unos niveles bajos de endorfinas está relacionado con tener mayor riesgo de padecer depresión, ansiedad, fibromialgia, migrañas crónicas, así como insomnio o los despertares nocturnos. Así que, amigos, volvamos a retomar esta costumbre tan necesaria para nuestra salud. El abrazarnos con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Si os estáis preguntando cuántos abrazos puedo llegar a dar en un día, ¿hay un máximo? Pues mirad, amigos, mínimo hay uno. Pero máximo, tantos como queráis. No hay un máximo. Cuanto más nos abracemos, más estaremos haciendo por nuestra salud y por la persona abrazada. ¿Y en qué consiste la práctica que os propongo en este vídeo, amigos? Pues simplemente en eso. Cuando hoy veamos a nuestra pareja o cuando veamos a un amigo, nos dirigimos a él, a ella, le damos un abrazo, un abrazo de esos que apretamos fuerte, nos mantenemos ahí un mínimo de unos ocho segundos, respiramos con conciencia, tomamos aire por la nariz, soltamos aire por la nariz, sentimos a esa persona, nos sentimos a nosotros, notamos como el vello se nos eriza. Y ya está. Esta es la práctica, amigos. Solamente eso. Bueno, amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Espero que os resulte útil. Y si a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues ya sabéis, me estáis ayudando enormemente. Me ayudáis a que pueda seguir compartiendo este tipo de vídeos de prácticas con todos vosotros. Y ya para terminar, amigos, definitivamente, pues lo voy a hacer un poquito diferente a como lo hago siempre, enviándoos un abrazo en la distancia. Un abrazo fortísimo para todos, para todas vosotras. Un abrazo que traspase esta cámara, este vídeo. Que lo sintáis, que lo sintamos todos. Porque, amigos, es necesario. Volvamos a abrazarnos. Volvamos a tener el contacto con todo el mundo, con nuestros seres queridos. Nosotros, el planeta, el ser humano, lo necesita. Y nos vemos muy, pero que muy pronto en un nuevo vídeo. Como siempre, muchísima salud para todos. ¡Gracias!